Jesús del huerto, ¿qué le pasa? ¡Ay, mamita, se me cayó la chancla! ¡Ay, yo siento que ya! ¡Tómale la presión, doctor! ¡Ay, por favor lleven a la señora de Rubio! ¡La señora Rubio es la que le tiene que dar el dinero para que vengan a regalar aquí la maternidad! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya siento que me va! ¡Ay, siento que se me va! ¡Se me va un vacío! ¿Cuántos niños ha tenido usted, señor? ¡Ay, yo tengo seis, mamita! ¡Entonces ya usted ya sabe cómo es ese, señor! ¡Es que los otros los tuve en el monte y nunca había estado aquí en la cama! ¡Ah, sí, pero es diferente, señora! ¡Es que es diferente, señora! ¡En el monte se agarra de un lazo y... ¡Eh! ¡Voy, pues, vuelve, mamita! ¡Oh! ¡Pregunto cómo lo... ¡Hola! ¡Enticuadago, mira! ¡Enticuadago, mira! ¡Ay, qué agraciadita ahorita no lo voy a dar el pecho porque me da pena! ¡Va, sí! 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 Tanto hijo, la va siquiera! ¡Ay, mi mamá! ¡Cómo es! ¡Ay, hijo, hijo! ¡Yo estoy aburrida de tanto! ¡Ay, cómo sos vos, mamá! ¡Ay, no! ¡Va, sí! ¡Va, sí! ¡Vaya, pues, es que! ¡Ay, mi mamá! ¡Cómo me molesta! ¡Y ella tuvo 14 días! ¡Ay, es que mi mamá! ¡Cómo es! ¡Yo le dije que yo por lo menos a la docena voy a llegar para no alcanzarla tanto! ¡A que me diste en el lomo, ¿vale? La vez pasada, fíjate que no! ¡No! ¡Mira, no me toqué vos! ¡Mira, yo ya te dije! ¡Pues yo te dije! ¡Mira, no me toqué! 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 ¡Mira! ¡Permitime, permitime! ¡Permitime vos que miras todas tus potas de que pareces vaquera vos! ¡Juanita Bacatón, ya te mientas! ¡No! ¡Mira, fíjate que otras cosas que le mientas! ¡A mí no me toqué! ¡Mira, aquí te voy a apoyar vos! ¡Soltame, pues! ¡Que no me agarre! ¡No me guiñes, pues! ¡No me guiñes! ¡No me guiñes! ¡Permitime, mira! ¡Ay, gente de pelear! ¡No, pues, jamás, no! ¡Permitime, de pelear, hermano! ¡Ay, mía! ¡Acomete! ¡Ay, ya! ¡Acomete! ¡Mira, mamá! ¡Permitime, para el animal! ¡Permitime, para el animal! ¡Permitime, para el animal! ¡Permitime, para allá! ¡Ay, mire, para allá! ¡Estamos calmaditas, jamás! ¡No! ¡Qué grosferilla! ¡Van a comer! ¡Ay, no! ¡Si los agarranamos! ¡Van a comer! ¡Ay, que ni ya, mañana, culopa, ... ¡Van a comer. ¡Van a comer!!